El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, presentó este jueves a los funcionarios que integran su gabinete oficial. Alejandro Murad, gobernador de Oaxaca, anunció la reestructuración de la Secretaría de Salud en enero próximo, dependencia que calificó como colapsada. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, se comprometió a solucionar el problema de litigio que tiene el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Este 3 de diciembre, la nueva Secretaría de Salud, Gabriela Velázquez Rosas, se reunirá con el personal de los servicios de salud de Oaxaca para resolver el problema con la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. A causa del conflicto magisterial, el Banco de Alimentos de Oaxaca dejó de recabar al menos 100 toneladas de víveres, lo que agudizó la crisis alimentaria en Oaxaca.